Hola, aquí me tenéis de viaje por Mombasa. Este juego requiere un despliegue grande, como veis aquí, bastante sitio en la mesa, porque tenemos un tablero central, que será el tablero de juego y también tableros individuales para los jugadores, además de secciones para poner componentes, piezas y demás. Estamos en la época del colonialismo global y estamos colonizando casi el continente africano. Hay cuatro compañías que están representadas en el tablero, la compañía de Mombasa, que es la última que ha entrado, la de Ciudad del Cabo, la compañía de San Luis y la del Cairo, que tienen que explotar los recursos que hay ahí para poder ganar dinero, a fin de cuentas. Estamos ante un juego de gestión de recursos que básicamente se centra en la gestión económica, pero que podemos tratarla un poco de varias maneras. Fijaos en el tablero, aquí veis el mapa de África representado. Tenemos las cuatro compañías con cuatro tableros que son de dos lados y los jugadores tendrán, bueno tendrán su color por supuesto, y tendrán que ir avanzando, podrán ir avanzando en cada uno de estos tableros de estas compañías para conseguir distintas acciones en la compañía. No digo acciones de acciones de juego, sino acciones de la compañía o participaciones en la compañía para ganar dinero. Así pues, los jugadores durante su turno, que tendrán que jugarse en base a unas cartas, los jugadores parten con unas cartas iniciales, diez cartas cada uno en su tablero, podrán escoger tres, en principio, que irán colocando por aquí y que irán usando y se irán colocando en pilas de descartes para no poder usarse de nuevo hasta que no la recuperemos. Este juego tiene una serie de variaciones, de genialidades en base a clásico juego de gestión de recursos, como que no tenemos descarte, una pila de descartes, donde vayamos poniendo el descarte de las cartas usadas que luego al final, cuando usamos todas, recuperamos, que es lo clásico, sino que tenemos tres pilas distintas y al final recuperamos una de las tres pilas. Por tanto, es importante saber qué cartas vamos descartando en cada pila. Eso sí, cuando las descartemos podemos dejarlas un poco visibles, nos lo permite las reglas, para saber qué pila nos interesa recuperar al final de la ronda. Bueno, pues en base a las acciones que vayamos haciendo, podemos ir avanzando de determinadas maneras. Así, durante el juego, podremos ir expandiendo a las compañías a que queramos. Fijaos que hay cuatro, de los cuatro colores que os decía, que podrán ir colocando sus expansiones por el mapa, siempre partiendo de la matriz central e irán creciendo. De esta manera, cogeremos recursos y demás. Los jugadores podrán también obtener recursos que pueden ser, pues, comida, como veis, plátano, algodón, café, para comprar en el mercado, y llevarán la cuenta no sólo de su dinero, con estas monedas que tenemos por aquí, sino que también podrán ir explotando diamantes, podrán ir subiendo la cuenta de diamantes con unos cuantos mercados, mercaderes, como este, que les permitirán conseguir diamantes, además de monedas. Por si fuera poco, no sólo recursos que nos permitirán expandirnos por el mapa, monedas y diamantes, sino que tenemos, por si fuera poco, a nuestros contables. Y podremos ir avanzando también con libros de contabilidad, que vienen aquí representados. Según los recursos que tengamos, vamos cogiendo libros de contabilidad para expandir nuestro libro contable e ir avanzando para obtener también determinados puntos al final. El juego consta de siete rondas, siete rondas en las que los jugadores tienen tres fases, primero planificarán las acciones, luego poniendo las cartas tapadas para que nadie sepa, luego las realizarán una vez que todos las tengan, les dan la vuelta, las realizarán, todas las acciones, irán cogiendo, como digo, recursos, expandiendo, avanzando su contabilidad, moviéndose por las distintas compañías, creando acciones, intercambiando diamantes o consiguiendo diamantes e incluso podrán obtener, tienen unos discos de bonificación de su color, podrán obtener determinadas bonificaciones para la ronda. Así, como digo, durante esa parte de resolución de acciones irán resolviendo las cartas que unos harán una cosa, otros harán otra y que además nos harán descartar esas acciones y tardaremos quizá un poco en recuperarlas. Y al final, el tercer paso es la limpieza de todo, recuperamos nuestros discos, cogemos nuestras bonificaciones, echamos las cartas al descarte, etc. Y así se acaban las rondas, que tenemos un contador aquí que nos va marcando con monedas que irán encareciendo, más que encareciendo, dando premio a los libros de contabilidad, cuanto más tarde se cojan, digamos, más dinero nos llevamos junto con el libro. Tenemos tres tipos de libro, contabilidad A, contabilidad B y contabilidad C, nada que ver con la famosa últimamente contabilidad B, simplemente es para determinar el nivel. Y con todo esto, a lo largo de siete rondas crecerá nuestra presencia en el mapa, nuestro dinero, nuestra pila de dinero, nuestra cuenta de diamantes y nuestra contabilidad. Al final de las siete rondas tendremos que puntuar y puntuaremos por todo, cuanto más alta sea la contabilidad, mejor, cuantos más diamantes tengamos, mejor, cuanto más dinero tengamos, por supuesto, mejor y cuanta más expansión tengamos en cada una, participaciones en cada una de las compañías, mejor que mejor. Así que como veis, una gestión económica, más que gestión de recursos variados, sino una gestión económica desde varios aspectos y un juego que requiere mucho sitio y mucho tiempo porque es algo que hay que pensar con calma. Obviamente, no me daba tiempo explicaros cómo funciona esto, pero lo veremos, por supuesto, en profundidad porque el juego lo merece un euro de los de verdad. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!